¿Cómo tonificar brazos rápido? Muy fácil, con esta rutina realizándola dos veces por semana. Ejercicio 1. Flexiones diamante. Colócate en esta posición, pero tus manos juntándolas en forma de rombo o diamante. Rodillas y pies bien apoyados en el piso. Realiza la flexión con los codos lo más cerca posible de tu torso. Este ejercicio es excelente para combatir los brazos flácidos. Series y repeticiones al final del video. Ejercicio 2. Press francés. Aquí necesitaremos algo de peso. Recuéstate con la cabeza en el borde de un banco. Si entrenas en tu casa, puedes usar dos sillas. Extiende tus brazos en diagonal y flexiónalos hasta llegar atrás de tu cabeza. Y vuelve a la posición inicial en diagonal. Realiza el movimiento lo más lento que puedas. Puedes realizarlo sea con una o con dos mancuernas a la vez, dependiendo del peso que tengan ellas. Ejercicio 3. Patada de tríceps. Apóyate en una silla. Extiende tu brazo atrás de tal manera que quede a la misma altura que tu hombro. Retrae el brazo sosteniendo el peso y vuelve a extenderlo por completo. Si no tienes mancuernos, usa unas botellitas de agua. Trabaja un brazo y de inmediato trabaja el otro. Ejercicio 4. Curl de bíceps. Arrímate en una pared. Apoya tus codos y no los despegues durante todo el ejercicio. Espalda recta. Flexiona ambos brazos y extiéndelos sosteniendo el peso en la bajada. Realiza estos 4 ejercicios 4 series. 12 repeticiones cada uno. Dos veces por semana. Y aumenta algo de ejercicio cardio en tus rutinas. Hago esta pequeña pausa para invitarte a que visites mi página www.naylablogs.com donde encontrarás un plan de entrenamiento con rutinas completas y guiadas para que aumentes masa muscular en tan solo un mes y desde tu propia casa. El link abajo del video y en el primer comentario fijado. ¡Gracias!